Si quieren pasar de esto, a esto, quédense y vean el video completo. Hola a todos chicos, aquí yo, US112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y pues ya tenemos nuevo visito para el canal chicos, y como lo están viendo en el título y en la miniatura, ¿de qué va a tratar? De un problema muy regular en Beyblade, tanto en Burst, como en X, como en Metal. ¿Cuándo se te mal logra tu Stream Launcher? Este está mal logrado chicos, ni para atrás ni para adelante, ya lo vemos. Así que quédense porque les enseñaré cómo repararlo. Lo primero que necesitamos, obviamente va a ser un desarmador, un Tri-Win, un Tri-Win aquí de estos, para desarmar toda la carcasa. Así que, ¿qué les parece si le damos velocidad y quitamos los tornillos? Ya retirando los tornillos chicos, podemos acceder a la carcasa. Vamos a abrirlo, esto no tiene gran ciencia, todos sabemos abrir un Stream Launcher. Y los que no, pues ya nada más quitan tornillos, sí. Empujamos un poquito estos tornillos y salen, ¿va? Listo, rapidito. Vamos a dejar esto aquí de lado. La carcasa pues se ve bien, se ve bien, pero yo les sugiero que si ven un poco de polvillo blanco en toda esta zona, cepillenlo o lávenlo, enjuáguenlo, no pasa nada, solamente hay que escar bien todo. Luego, ¿cómo quitamos esta carcasa? Ahorita les muestro, ahorita les muestro chicos, no coman ansias. Retiramos esto, el poste de guía, vamos a quitar esta parte, vamos a empujar estas pestañitas y salen sin mayor problema. Ahí está. En el video del unboxing y análisis, pues vimos que aquí tiene un pequeño seguro, pero vean, aquí lo que me llama la atención es que no está el resorte. No lo veo por ningún lado, ha de estar aquí adentro. Y eso es lo que hace que no haga el retroceso, ¿va? Este también podemos sacarlo, vamos a hacerlo nada más a pura presión. Ahí está, salió sin tanto problema. Este, pues, solamente sale a presión. El poste de guía también, el que es el eje central de todo el Stream Launcher. Y bueno, vamos a destornillar también estos, estos pequeñines. De hecho, me parece que este jamás lo había desarmado. El chico este, el de los... El que nos facilitó este lote. Dice que se iba a retirar del Beyblade, entonces, pues, dije, ¡Ah, va, presta! Yo quiero esto. Ahí está, ya salió. Entonces, vamos a dejar todo esto de lado. Y vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué es lo que nos interesa? Aquí adentro, supongo que está el resorte. O eso me gustaría creer. Sí, de hecho, ahí se ve. Ahí se ve, vean, ahí se ve, ahí se ve. Así que vamos a desarmarlo igual, clásico. Tres tornillos de toda la vida. Con esto solo necesitan un desarmado. Es todo lo que necesitan, no necesitan más. Y un poco de ingenio. Es todo lo que necesitan, chicos. Aviéntanse a armarlo. No pasa a desarmar sus stream launcher. No pasa nada. Solamente guarden todas las piezas. Porque si no, pues ahí sí vamos a tener un problema, ¿vale, chicos? De que, pues, las piezas estas no se encuentran tan fácil como refacciones. Pero bueno, vamos a dejar esto ahí. Quitamos esto, que es el anclaje, para que no se vaya de paseo. Sacamos. Y, ojito, aquí tenemos dónde debe ir el resorte, ¿va? Aquí tenemos una pequeña flechita que nos dice hacia dónde tenemos que dar vuelta, que es así, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj. Este vamos a abrirlo. De hecho, necesitamos un desarmador plano. Vamos por él. Dato de vital importancia. El desarmador plano también nos puede ayudar a darle las vueltas, terminando de acomodarlo. Vamos a ver, vamos a abrir las pestañitas de aquí. Estos dos lados. Este, este. Y este llevan las pestañas. De hecho, ahí ya se abrió. A ver cómo mostraba. Aquí, cuidado con los ojos, chicos. Por favor, vean. Este es el problema. Cuando le dan vueltas hacia un lado que no es, pasa esto. Esto, o sea, esto está hecho trizas. A ver, chicos, cuidado con los ojos. ¡Ah! Y esto pasa cuando no tienen cuidado. ¡Vale! Ojido con esto. Esto se puede reemplazar, sí. De hecho, yo llegué a hacer resortes de estos con una, con una lata de soda de aquí de mi país, de México, o de una lata de refresco. Pero aquí el problema va a ser desenredarlo. Vean, vean. Está súper enredadísimo. Y esto, les digo, es lo que pasa cuando intentan ajustarlo. Y le dan vueltas al sentido contrario o hacia el lado que nos vean. Aquí tenemos. Esto debería ser un espiral perfecto. Pero, ojito, aquí, ¿qué pasó? Le di un vuelto hacia otro lado. Y, pues, se malogró. Se malogró, chicos. Esto no pasa nada. Nada más hay que irlo ajustando. Ajustando. Ajustando, ajustando. Vamos a intentar que quede en espiral. Lo más en espiral que se quede, como los Susumaki. Como el buen Junjito. Que ya saben que yo soy muy fan de Junjito. Junjito Collection. Best of Series. Best of Series. Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a intentar dejarlo aquí. Para que vean más o menos cómo tendría que quedar. Esto se supone que debería quedar así. Bueno, se supone, ¿no? Aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Yo sé que se ve súper complicado. Pero vamos a agarrar este. Recordando hacia qué lado le vamos a dar la vuelta. Para que se enrolle. ¿Vale? Obviamente, aquí. Si le damos vuelta hacia la amanecilla del reloj. Esto se va a volver a enredar. Entonces, vamos a voltearlo. Entonces, esto. Si le damos vuelta hacia la amanecilla del reloj. Va a apretar. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Creo que me estoy explicando bien. No estoy del todo seguro. Pero creo que me entienden. Y vamos a tomar nada más esta. La pestaña superior. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a poner este con la guía. Con la guía como debe de ir. Aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Viendo que pueda entrar. Perfecto. Y vamos a armarlo de nuevo. Vamos a armarlo de nuevo. ¿Para qué, chicos? Para que no tengan tanto problema al momento de armarlo. Vamos a ver si podemos dejarlo ahí. Y vamos a poner las pestañas. Estas pestañitas. Estos chipotitos tienen que embonar perfectamente como estaban. Ahí. Tronó, tronó, chicos. Y aquí viene la magia. ¿Vale? Vamos a girarlo hacia las manecillas del reloj. Le digo, esto es para que no se malogre y no tengan tanto problema. Porque si lo hacen más o menos, pueden llegar a cortar estas cosas. Si la aprietan mucho, puede golpear. Puede salir botando. Puedes rebotar. Golpearlos en la cara, en los ojos. Y es muy, muy doloroso. Si yo, que soy un adulto, me duele. No me imagino a un niño, ¿va? Voy a poner una advertencia. Que niños hagan esto con la supervisión de un adulto. Debí decirlo al principio. Pero se me olvidó. Lo siento. Vean. Ya va quedando adentro. Ya va quedando adentro. Perfecto. Y ahí, ahí, ahí lo vamos a dejar. Tenemos estos, estas pequeñas guías. Que tienen, estos topecitos tienen que quedar aquí. Tienen que quedar exactamente aquí, chicos. Yo hago esto. Yo hago esto como recomendación. Yo doblo esta pestañita. Va a caber, va a entrar un poco a presión. Pero va a quedar bien. Va a quedar bien, ¿vale? Vamos a ver. Y aquí vamos a embonarlo. Ve esto. Ve esto, clases de reparación con el buen Yui. Vamos a ver. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a oprimir. Y metemos. Listo. Ya quedó. Ya quedó. Vean, les digo. Esto va a evitar que se bote otra vez. Obviamente no le vamos a dar tantas vueltas. Pero. Esta es la idea. Ahora vamos a volver a montarlo, chicos. Vamos a volver a montar todo de cero. Vamos a dejar esto aquí. Y qué les parece si después de que tenga esto montado, volvemos. Listo. Ya colocamos los tres tornillos. Ya quedó ahí. Se ve bien. Se ve bien. Así que vamos a empezar a montarlo de nuevo. Vamos a ver. Esto tiene que ir con esta pestañita hacia arriba. O así en. Sí, literalmente hacia arriba. Ahí lo estamos viendo, chicos. Pero el detalle. Yue. Cómo vamos a poner esto de nuevo en cinta. Fácilmente. Vamos a tomar esto. Y le vamos a dar un par de vueltas. Soltamos. Y ya vimos hacia dónde enreda. Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a darle vueltas, 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 vueltas. Así. Hace el sentido donde dice la flecha. Por favor, no le den hacia otro lado. Por eso se enreda el resorte. Y en esta ocasión podemos repararlo. Pero va a haber ocasiones que tal vez no se pueda. ¡Ah! ¡Se cayó! Listo. Después de que ya lo tenemos enredado en la posición que deseamos. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí, como pueden ver, ya regresa sin problema. Regresa de manera suave. Regresa muy, muy suave. Pero aquí va el detalle. Aquí yo les sugiero que le den dos, tres vueltas. Así como está. Nada más sosténganlo. Unas tres, cuatro, cinco, tal vez siete vueltas. No estaría mal. Nada más. ¿Para qué? Para que tenga un buen retroceso. Sin tensar demasiado el resorte. Para que no se vuelva a meter adentro. Ahora sí, válgame la redundancia. Y se malogre. Vean. Ahí ya vuelve bien. Creo que tiene una buena velocidad. Creo que ahí, ahí lo vamos a dejar. Y vamos a empezar a armarlo. Primer paso. Ya que lo tenemos aquí con la presión adecuada. Vamos a poner el seguro. Listo, chicos. Ya lo colocamos. Vean. Tiene buen reso. Ahora vamos a empezar a montar todo. Vamos a poner el laguía. Vamos a poner el contrapeso. Y el poste. Que es importantísimo para este. Los, ¿cómo se llama? Para los. Palve y Paz. Y aquí, importante, chicos. Si le dan mucha presión. En cuanto lo cierren. Va a botar el resorte de aquí. Entonces, no le den tanta presión. Y nada más. Cerramos. Y vean. Ya está listo. Así que, ¿qué les parece? Si vamos a poner todo en su lugar. Y les enseño cómo queda en una prueba en el estadio. Pues, ya estamos aquí en el estadio estándar. Ya lo conocemos. Y vean. Perfecto. Ya tiene el buen retroceso. No muy fuerte. No muy suave. Quedó perfecto. Pero vamos a hacer una prueba de giro. Con el pequeño Domi. Este ya lo conocen. Los que nos vimos en la nacional. Pues, ya lo vieron. Aquí está. Es un pequeño Wizard Arrow. Con 360. Y la Needle. Pero bueno. Vamos a ver. Prueba. 3, 2, 1. Let's go. Va bien. Va bien. Me gusta. Ya saben que yo no soy muy fan de los Dream Launcher. Porque siento que lo puedo romper. Pero. Vamos a ver. Segunda prueba. 3, 2, 1. Me gusta. Me gustó. No me gustó en general. Se siente bien. Y bueno. Pues aquí. Ya vamos a terminar el video. Se extendió un poquito. Ya lo sé chicos. Pero pues es el problema más común de los Dream Launcher. ¿Vale? Igual si tienen algún otro problema. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y intentaré hacer un video. Explicando cómo repararlo. Y vean. Del Domi sigue girando. Ahí está. Todo bonito. Todo de Chile. Pero bueno. Ahora sí. Si les gustó. Dejen su like. Un comentario. Y si es posible. Compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta luego. ¡Vámonos! No quedó tan mal. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!